Estamos llegando a fin de año y el festejo de nuestros 15 años como galería de AG. Así que vamos a presentar la última serie de 5 obras con la que quisimos hacer este programita de 15 años, 15 obras y 15 historias. Hoy vamos a presentar la obra de Eduardo Malara. En realidad quiero presentarlo a Eduardo Malara, que es una figura de gran importancia para lo que fue el desarrollo de la galería, no solo porque fue y es uno de los artistas de la galería, sino porque fue un ejemplo motivador e inspirador para todo lo que pudimos ir haciendo desde el lado de la construcción de un espacio de arte. Cuando hablo de Eduardo como un ejemplo y un inspirador, tiene que ver porque siempre me conmovió la historia de vida de la familia Malara. Siempre me ha sido muy difícil presentarlos en alguna muestra sin emocionarme, como en este momento, tanto a Eduardo como a Ignacio, su hijo. De manera que para nosotros es más que un artista, es un padre espiritual y así lo sentimos, así creo que también es una relación mutua de gran afecto y admiración cada uno en su labor. La obra que vamos a presentar es una obra que forma parte de una serie que él hizo especialmente para una muestra en un espacio en la ciudad de Salta. Esta obra se llama Sol Cafayateño y en realidad es una de las tantísimas obras de Eduardo que podrían estar elegidas y exhibiéndose, en particular elegí esta porque tiene que ver con el árbol como un ícono de nuestro paisaje, el sol que se puede verificar y la sierra detrás del árbol como un paisaje sumamente característico de nuestro noroeste argentino. La obra de Eduardo trata sobre el paisaje en general, tanto del territorio nacional como de su comarca pequeña Temperley o la Campiña Buenerense, donde hay enorme cantidad de obras que han sido o han transcurrido en todos estos años de nuestro trabajo conjunto en la galería. Eduardo, la obra de Eduardo Malara es un clásico en Ajearte. Lo tenemos desde que el inicio del trabajo conjunto se ha ido estableciendo como firma y la verdad que la obra es impecable, no tenemos nada que aportar ni agregar ni describir porque la obra de Eduardo solo pretende agradar al público y obviamente en un despliegue técnico en el uso del óleo que es de gran valor y nada que enviar a los grandes maestros sobre lo que él sostiene un poco su discurso visual. A mí me gusta pensar en el sentido trascendente de las obras. En los tiempos actuales una obra de este tipo que se esté realizando en un taller actualmente puede sonar como un poco fuera de tiempo, fuera del contexto de lo que es el arte contemporáneo. Cuando digo que me gusta pensar en el sentido trascendente, las obras tienen, por lo general no sobreviven. La diferencia de edad que tiene una obra, por ejemplo, de Caravaggio a un Murillo serán aproximadamente 50 años y la distancia que hay entre una obra de Fernando Fader y Eduardo Malara son aproximadamente 60 años. Claro que si miramos para atrás al barroco, 400 años para atrás, y bueno, es como que es muy distinto en el sentido de la distancia en el tiempo a mirar a Eduardo Malara y Fader. Pero si transcurrieran 400 años más, si estuvieramos en el 2400, Eduardo Malara y Fader están en un mismo tiempo histórico, como lo podemos observar tanto en Caravaggio como en Murillo. De manera que si hacen el ensayo de pensarlo en función al tiempo, generaciones futuras encontrarán una proximidad muy manifiesta de la cercanía de la que la obra de Eduardo Malara toma, de los grandes maestros, y me parece que en ese sentido es excelente que actualmente se sigan trabajando este tipo de imágenes que tienen que ver con la identidad nacional. Bueno, esta obra de Eduardo no puedo decir que no esté a la venta o que no se vaya a vender. Cuando tengo al artista tan cercanamente trabajando, y Eduardo es un artista de trabajo 8 horas diarias, o sea que su producción es importante, es constante. He tenido obras que han sido consideradas de nuestro patrimonio y en realidad terminaron en destinos importantísimos de colecciones muy queridas, de manera que si alguien especial quisiera esta obra, yo no tendría inconveniente, dado el fin o el completamiento o el agregado de esa pieza a una colección. En este caso no sería tan celoso, porque son muchísimas las obras que tenemos y han pasado por nuestra galería, hablando de la trayectoria de Eduardo, y él tiene un registro muy importante que lleva anotado obra por obra, él debe estar cercano a las 3.000 obras producidas, y creo que en la galería hemos comercializado unas 400 obras a la fecha. De modo que esperamos siempre una obra mejor, así que es una manera de acompañar el trabajo del artista y privilegiamos en este caso la comercialización.